Y otra enfermedad que sufren muchos niños es el autismo. Varias madres han reunido sus experiencias en un libro. Cuéntame el autismo. Así lo viven y lo relatan ellas mismas. A Teo le interesa todo lo que no es suyo, como a cualquier niño de tres años. Con la peculiaridad de que Teo tiene autismo y hasta hace bien poco no le interesaba absolutamente nada. Vamos al parque andando. Todos los niños se acercan a él. Le muestran coches y aviones para que Teo entre al juego. Pero mi hijo continúa con su endiablado ritual y el resto de pequeños desiste. Todos menos uno. La preciosa Sara. Con que Teo se cruce con un par de Saras a lo largo de su vida será más que suficiente para que se convierta en un hombre feliz en sociedad. Un día alguien le puso nombre a todo lo que nos pasaba y le llamó autismo. Entonces descubres que como todos los principios es difícil ir al pediatra, elegir un colegio o que el colegio te elija a ti. Con el tiempo hemos descubierto que se puede disfrutar del éxito de coger una cuchara, de una sonrisa y de un beso. Y así le vamos ganando pequeñas batallas al problema. Ahora sí podemos ir a cualquier sitio, en cualquier parte, sin que sea importante que nos viren raro. Ahora sé que mi situación, mi familia ni yo somos únicos. Solo distintos a muchos e iguales a unos pocos.